Para mí, Guapa ha sido mi casa, en Hidalgo. Está siendo una familia agrandada. Algunos se han ido, algunos han fallecido, y otros, pues, las familias están creciendo y uno las está viendo crecer. Luz de Reira sería fundamental en esa nueva etapa del periodismo electrónico. ¿Qué te manzaba? Uy, Dereira, aquí, que yo voy a regresar a los pañales en este espacio de tiempo con el valor de la depresión tropical se formó hoy, y Dereira lo va a dar en el informe del tiempo. Pero ya no es depresión. Ahora acaba de ser, bueno, subida de grado, ¿no? A la depresión tropical. Primero que todo, trabajar al lado de Guillermo José Torres y Enrique Cruz, quienes yo sabía que ya eran una institución, sobre todo el señor Guillermo José Torres, que yo veía en la adolescencia, pues, fue un orgullo muy grande poder estar al lado de ambos. Así que, para mí, esa primera experiencia fue maravillosa. Luego, me pusieron a trabajar con Evelio Otero, que tenía el noticiero nocturno, un hombre resabioso, pero sumamente brillante, que no utilizaba libreto. Era impresionante verlo, trabajar esa media hora de noticias del cual aprendí muchísimo. ¿Experiencia buena? Bueno, tuve la oportunidad de ir a Alaska a trabajar, porque Alaska en un momento determinado tenía unas situaciones políticas, y querían hacer, había un grupo de personas que querían tener lo mismo que tiene Puerto Rico con Estados Unidos, un Commonwealth, como se dice en inglés, o un Estado libre asociado. Y fue una experiencia maravillosa de conocer puertorriqueños, conocer el nativo de Alaska, y visitar las bellezas que tiene ese Estado por ofrecer. Cubrir las convenciones republicanas y demócratas en los Estados Unidos, estar muy cerca de la presencia de los candidatos o los presidentes de Estados Unidos, pues, eso ha sido muy grande. Pero mi primera experiencia descubriendo fue la muerte de dos jóvenes de una avioneta en el área de Tua Baja, que fue la primera vez que yo vi unos cuerpos calcinados. La oportunidad de haber tenido, de entrevistar a los candidatos y gobernadores de este país, quizás el más fiero y el más difícil era el señor Carlos Romero Barceló, que en paz descanse por su fogosidad, ¿no? Porque era una figura muy fuerte. Han sido buenísimas las experiencias, las experiencias del pueblo, las experiencias que tuve cuando los temblores de haberle cantado y llevarle un bizcocho a una niña que vivía allí en una caseta con sus hermanitos y celebrarles el cumpleaños dentro de esas circunstancias, haber trabajado cuando María y haber visto cómo las personas te abrazaban y yo les decía, vamos a echar hacia adelante. No, no me arrepiento de nada. Yo creo que se ha hecho un trabajo de altura. Yo creo que hemos aprendido a lo largo de este camino muchísimo. Gracias.